En las Américas no hay herramientas de hierro, ni caballos, ni vehículos con ruedas. Aún así, sus gentes construyen allí grandes monumentos miles de años antes de que lo hagan los egipcios. Trazan un mapa de las estrellas con tanta precisión como cualquier astrónomo europeo. Además, en lo alto de una montaña mexicana, junto a un lago, construyen una de las mayores ciudades del planeta. Tenoctitlán, la capital del imperio azteca. Una metrópolis mayor que Londres, París o Roma. En cuyo corazón se erige un templo de piedra de 30 metros donde se unen cielo, tierra y mundo subterráneo. Es el centro de una civilización dedicada a la sangre humana. A 160 kilómetros de la ciudad. Los guerreros azteca están de caza. Pero su presa no es un animal, sino un hombre. El líder de una tribu enemiga. Su objetivo no es matarlo. Tienen que atraparlo con vida. Los aztecas piensan que para que haya equilibrio en el universo, deben pagar un tributo de sangre a los dioses. Hoy les harán una ofrenda especial. Un gran guerrero y duro rival. Los aztecas le ofrecen el mayor de los premios. Luchar por su vida. ¡Márqueme! A los hombres aztecas los entrenan para luchar desde la pubertad. Los más fieros se convertirán en los guerreros jaguar. Sus armas no son de metal. Sino de obsidiana. Una roca volcánica vítrea tan afilada que algunos cirujanos de hoy en día prefieren este material al acero. Es el material que mejor corta de todos los que conoce el hombre. Es perfectamente posible cortar con él a un hombre por la mitad. El arma de Talawicole es una macana decorada con plumas. No es solo terrorífico, sino que si te imaginas en esa situación, verás que también es la oportunidad para averiguar de qué pasta estás hecha. Comienza una lucha a muerte que se convertirá en leyenda azteca. Tenochtitlán. Actual México. Capital del imperio azteca. Un guerrero capturado lucha a vida o muerte. Un guerrero capturado lucha a vida o muerte. La élite de los guerreros jaguar le hace cortes para cansarlo. Los aztecas han creado una de las civilizaciones más sofisticadas del planeta. Alrededor de una gran ciudad que tiene leyes contra la embriaguez, el robo y el adulterio. Y donde la educación es obligatoria tres siglos y medio antes de que lo sea en los Estados Unidos. Es una ciudad de filósofos, poetas y matemáticos. Valoraban el arte y la literatura. Era una sociedad muy, muy civilizada. Sin embargo, los aztecas creían que sus dioses necesitaban sangre humana. Tlauicole ha derrotado a ocho hombres y sigue en pie. Pero le empiezan a fallar las fuerzas. El guerrero que lo atraviese con su arma, podrá ponerse su piel durante 20 días. Su familia se comerá la carne para obtener así el estatus de dioses. Los sacerdotes aztecas sacrifican a miles de hombres, mujeres y niños cada año, hasta 20.000 en una de sus ceremonias más importantes. Uno de los grandes episodios de sacrificios humanos de la historia. Los aztecas tenían un sentido muy filosófico de la muerte. La muerte es lo que le da significado a la vida. Gracias a que sabemos que existe la muerte. El aquí y el ahora es más bonito, más agradable. Ofrecen el corazón de Tlahuicole que aún late al dios del sol y de la guerra, Huitzilopochtli, que significa guardián del universo. A cambio, piensan los aztecas, que su sangre les garantizará una cosecha abundante de un cultivo que llegará a ser básico para el futuro de la humanidad. El maíz.